En Showbiz está la pizza rica esta. Solo Showbiz le hará disfrutar en cada pizza, cinco quesos deliciosamente combinados. Verdadera pizza, rica esta. Porque en una verdadera pizza, todo es importante. Venga Showbiz Pizza, rica esta. Venga Showbiz Pizza, rica esta. Venga por la pizza y quédese a la diversión.